Señor Iván Márquez, no es la primera vez que usted es protagonista de unos diálogos de paz, Caracas, 1991, Tlaxcala un año después, El Caguán. ¿Por qué hay que pensar que estos diálogos de La Habana no van a terminar en un fracaso como terminaron esos otros procesos? En primer lugar porque vemos que hay una determinación de las partes de buscar fórmulas de acuerdo que nos permitan llegar a la terminación del conflicto, eso es importante. Se requiere que las dos partes quieran llegar a un acuerdo y creo que esa es la situación que estamos experimentando en este nuevo intento por lograr ese propósito superior aquí en La Habana. Porque hay una preocupación, muchos de esos procesos como decimos terminaron en fracaso y después de esos fracasos vino lo que se dijo en su momento era un rearme de las FARC, una reestructuración y una demostración de fuerza de las FARC y muchos temen que estos diálogos sean una manera de ganar tiempo para que las FARC recuperen terreno militar que han perdido en los últimos años. Yo creo que esa afirmación no tiene ningún fundamento, tal vez mucha gente ha leído los twitters recientes del comandante de las FARC, Timoleón Jiménez o Timoshenko como queramos llamarlo, donde incluso está considerando seriamente la posibilidad de suspender reclutamiento. Nosotros hemos avanzado suficientemente, creo que este proceso que hoy desarrollamos aquí en La Habana no tiene reversa, no tiene marcha atrás, esperamos que la contraparte también se disponga a despejar el camino de obstrucciones y de esa manera pensamos que en poco tiempo relativamente podríamos llegar a la firma del acuerdo final. ¿Ustedes reconocerían que tiene que ver con que la fortaleza militar de las FARC hoy no es la misma que la que tenían por ejemplo en épocas del Caguán? Nosotros hemos sido claros al plantear desde la instalación de estos diálogos ocurrir en Oslo que este no es un proceso de sometimiento, que ni tampoco una conversación entre un vencedor y un vencido, de modo que lo que estamos es trabajando conjuntamente con el gobierno de Colombia por alcanzar una paz que nos ha sido tan esquiva durante tantas décadas. Gracias por ver el video.